En primer lugar, quiero daros las gracias a la Unión de Campesinos de Castilla y León por invitarnos, en mi caso por invitarme a compartir este ratito con vosotros en este octavo congreso que estáis desarrollando esta mañana. Congreso que es, como todos sabemos, el máximo órgano de deliberación, pero también de decisión de una organización profesional agraria que creo que ha cumplido ya 34 años y que por tanto nació, no por casualidad, casi casi al poco tiempo de que naciera Castilla y León como comunidad autónoma. Sé por lo que me han comentado Jesús Manuel y José Manuel que es importante esto, que todo ha transcurrido bien, que conforme a las previsiones se ha revalidado esta mañana el claro liderazgo de González Palacín, un paisano al que conozco quizá no tanto desde hace tanto tiempo porque es un poquito más joven que nosotros, José Manuel que José Manuel de las Heras, pero le conozco y por tanto yo sé que él es una persona que tiene criterio, que tiene opinión, que tiene conocimiento. Cuando Jesús Manuel habla se puede estar de acuerdo más o menos, pero evidentemente estás hablando con un profesional, estás hablando con una persona conocedora y con una persona comprometida, con Castilla y León y con el campo y el mundo rural de Castilla y León. Y por tanto te quiero dar las gracias y la enhorabuena. Enhorabuena por este congreso y el resultado, enhorabuena por una ejecutiva renovada donde incluso das un impulso que también es coherente con siempre nuestra preocupación por el protagonismo y la presencia de las mujeres en las actividades, en este caso representativos del medio rural. Y las gracias por tu trabajo, de verdad. Te decía, entre bromas y veras, que aunque se trate de dos gerundios, el lema que habéis elegido para el congreso, proponiendo y reivindicando, pues me parece muy ajustado a lo que viene siendo tu trabajo, a lo que es en general el trabajo de las organizaciones profesionales agrarias y a lo que esperamos de vosotros. Reivindicadno porque sois exigentes, porque sabéis que solo de la reivindicación se consiguen cosas y a pesar de ello algunas se quedan siempre en la gatera, en el tintero. Y proponiendo, porque vuestra actitud siempre ha sido propositiva, siempre habéis planteado ideas, habéis planteado fórmulas, no os limitáis con una perspectiva, yo creo que ya quedó periclitada de reivindicar, sino también se propone. Y se llega a acuerdos, que creo que también es una parte extraordinariamente importante y por otra parte coincidente con un espíritu que entre todos tenemos que preservar en Castilla y León en el ámbito social, en el ámbito agrario y también queridos representantes del arco parlamentario en el ámbito político y en el ámbito parlamentario. Y yo vuelvo a decir, es coherente con lo que son en este momento las características y los grandes retos de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Porque si importante es la agricultura y la ganadería desde el punto de vista estrictamente cuantitativo en su aportación a nuestra economía, en torno a un poquito menos del 5% del valor añadido bruto, el primer eslabón de la cadena de valor que nos lleva luego a la transformación y finalmente a la distribución, mucho más importante desde el punto de vista cualitativo. Todos lo sabemos. Y cuando hablamos de la necesidad de fomentar y de fijar actividades económicas que permitan a su vez fomentar y fijar población en el medio rural, sabemos que la actividad básica, la fundamental, la que estaba ahí y la que debe seguir estando es la agricultura. En una tierra que gracias a vuestro esfuerzo pues hoy lidera y ha habido que hacer muchos sacrificios, muchas de las producciones agrarias y ganaderas. Y ojo, motivos hubo para el desmantelamiento de sectores que aquí se sustituyeron por voluntad. De seguir adelante, de sacar esos sectores adelante. Y yo creo que el tiempo nos está dando la raza. Y por ello yo creo que hoy, cuando el año climatológico pues apunta a que vamos a tener unos mejores resultados que el pasado año que fue calamitoso. Cuando vosotros continuáis, lo hemos podido pulsar, lo recordaba algunos de vosotros con los que coincidí en Lerma el pasado 1 de mayo, pues un año con más ánimo, donde invertís, donde estéis ayudando a que siga modernizándose, yo creo que debemos ser muy conscientes de cuáles son los grandes retos y los grandes problemas. Como he estado muy atento a la rueda de prensa que acaba de dar Jesús Manuel, pues me he quedado con la copla y por lo tanto lo voy a fagocitar. Hoy vengo, por así decirlo, cómodo. Y son tres a los que a mí me gustaría referir. El primero se refiere a algo que yo he vinculado a una expresión pública que yo reitero ante vosotros de, en este momento en que tenemos un nuevo presidente del gobierno, de deseo sincero, de acierto al nuevo presidente del gobierno y de oferta absolutamente sincera de leal colaboración. Porque son muchas las cosas que tenemos en común. Y entre ellas tenemos en común y estamos en ellos empeñados. Hoy ha sido también un día en el que hemos recibido noticias, creo que se acaban de conocer y que el lunes se presentarán los borradores de los nuevos reglamentos de la PAC. Y estamos en un pleno proceso de negociación y qué dura es la negociación en Europa de la nueva PAC. Y yo quiero agradecer que esta, que es una política fundamental, porque aporta desde una perspectiva estable una buena parte de vuestras rentas, es por tanto una política que debemos defender entre todos, y hemos conseguido aquí un acuerdo que no tiene demasiados precedentes. Un acuerdo de todo el arco parlamentario, gracias de nuevo, un acuerdo con los agentes del diálogo social y fundamentalmente con quienes sabéis de esto, con quienes sois los protagonistas, con las organizaciones profesionales agrarias y con el movimiento cooperativo. Que tiene unos objetivos muy claros. Se trata de luchar por el mantenimiento de unos recursos que son riquísimos, son importantes, son casi al año 1.100 millones de euros, somos la segunda comunidad autónoma en esta etapa que más recursos está recibiendo. Se trata de seguir insistiendo que esos recursos vayan, si no exclusiva, si prioritariamente dirigidos a quienes tienen que recibirlos, que sois los que padecéis y sufrís, los que vivís de la actividad agrícola y ganadera, los agricultores y ganaderos profesionales a título principal. Se trata de tener claras prioridades que en nuestro campo son la incorporación de jóvenes y también la incorporación de mujeres, y se trata también de defender que el desarrollo rural siga siendo una de las claves de esa política. Y para ello, os parecerá a lo mejor demasiado voluntarista, pero el acuerdo que hemos logrado es un acuerdo importante. Y es un acuerdo que deberíamos esforzarnos por exportar, que deberíamos incluso presentar, yo se lo decía a un grupo de eurodiputados con los que he estado trabajando esta mañana, que deberíamos presentar seguramente en Bruselas, para dar sensación de que verdaderamente esta es una cuestión de comunidad en la que no queremos dar un paso atrás. Y también os anuncio al respecto que estamos trabajando con algunas regiones europeas similares a las nuestras en búsqueda de las alianzas que nos hagan más fuertes en Bruselas, y que esa misma búsqueda es la que desde ya le ofrecemos al nuevo gobierno de España, que nos va a tener a su lado. La nueva PAC. Tanta importancia como la nueva PAC en vuestras rentas son los instrumentos que garanticen unos precios justos para vuestro trabajo y para vuestras producciones. Yo creo que sobre esto hemos avanzado, pero todas vuestras propuestas son imprescindibles, son necesarias. Es verdad que hemos puesto en marcha una nueva manera de trabajar, que es una perspectiva horizontal de los sectores, que a través de las plataformas de competitividad nos están permitiendo, por una parte, contemplar los distintos eslabones del productor, del transformador y del distribuidor. Pero hay que seguir insistiendo. Hay que llevar eso a otros sectores. Y hay que llevarlo también a otros territorios, además de aquellos que, como el Bierzo, ya se benefician de ello. Y hay que insistir en instrumentos que hemos definido en la última ley agraria y que hemos puesto en marcha, pero que todavía hay que fortalecer, como es el Observatorio de Precios, como es el defensor de la cadena de valor agroalimentaria, como son otros instrumentos sobre los cuales estamos hablando, también desde el impulso de la Junta, de esos encuentros y esos acuerdos entre productores y transformadores para que haya unos contratos estables en tiempo y también que garanticen unos precios justos para todos los otros. Y si logramos una nueva PAC que por lo menos mantenga esas características y marque esas prioridades. Y si seguimos insistiendo en buscar la justicia en la cadena de valor y, por tanto, en la percepción de vuestros precios, creo que, en tercer lugar, estaremos contribuyendo a convertir la agricultura y la ganadería en lo que tiene que ser. Un instrumento enormemente rico y activo en esa política que esta comunidad necesita, como otras y como otras regiones de Europa, para mantener la población, para retomar unos datos de población que son, como vosotros sabéis, especialmente preocupantes en el medio rural. Y me vuelvo a referir a esas políticas y esas medidas que faciliten a los jóvenes la incorporación y no solamente con unas ayudas financieras, con unas ayudas directas, también con unas ayudas más intensas a la modernización de las explotaciones y exactamente lo mismo respecto de la presencia de las mujeres en las actividades vinculadas al medio rural. Por cierto, gracias por habernos dotado de unas directrices en esta comunidad que han sido precisamente realizadas y ejecutadas por todos vosotros. Y ello nos lleva a la tercera de las patas. Nueva PAC, mantenimiento de precios, incorporación de jóvenes y mujeres también desde el punto de vista del impulso demográfico y finalmente democracia. Democracia en el campo. Y mirad, hoy estáis haciendo un ejercicio de democracia, pero debemos decir que lo que no se ha hecho todavía en otras comunidades autónomas hoy se puede plantear y tú, José Manuel, que estás como coordinador de la Unión de Uniones muy vinculados a todos los movimientos asociativos en el conjunto de España, sabes que en esta tierra, por la buena inteligencia vuestra, hemos logrado impulsar elementos de representatividad directa, elementos de democracia directa en el campo, a los cuales nosotros damos mucha importancia. Ahí está la línea establecida por la ley agraria en el año 2014 y sobre todo, mucho más reciente, en febrero de este mismo año, la celebración de unas elecciones directas en el campo que, por cierto, con una participación creo que en el entorno del 65% de todo el censo le dieron un resultado muy importante a la UCCL, siendo primera fuerza en algunas de las provincias más significativas y más agrarias de la comunidad autónoma. Una participación directa de reconocimiento de democracia directa que lo que tiene que llevarnos es no a poner en funcionamiento porque ya funcionan, pero sí a reactivar y a fortalecer esos instrumentos donde se materializa después esa participación. ¿Una participación para qué? Pues para definir los planes, las políticas, los proyectos, para orientarnos en paralelo a lo que venimos haciendo en el marco del diálogo social. Ahí está el Consejo Agrario de Castilla y León, ahí están los consejos provinciales, ahí está también la Comisión de Política Agraria y Agroindustrial de la propia comunidad. Y ahí está, por ejemplo, la definición de estrategias como la última que hemos puesto en marcha relacionada con la agricultura ecológica en la que yo quiero también hoy aquí agradecer las aportaciones muy concretas y muy inmediatas de la UCCR. Finalizo. Creo que, Jesús Manuel, me puedes corregir, sobre todo cuando me marche me puedes dar caña, que es lo importante también para hacernos mejor, que estas son las bases de un proyecto que sustancialmente compartimos. ¿Para qué? Para ayudar al sector. ¿Para qué? Para el futuro del sector. ¿Pero para qué también? Para potenciar, y queridos amigos del arco parlamentario, esto no lo podemos olvidar nunca, una percepción extraordinariamente positiva en el conjunto de la sociedad de Castilla y León de lo que significa el mundo rural y lo que significan sus principales protagonistas, los agricultores y los ganaderos. Soy los dueños del territorio. Sois los señores del medio ambiente. Sois los responsables de producir las materias primas que luego los demás o todos consumimos como ciudadanos consumidores del siglo XXI. Por todo ello, gracias, sin duda alguna, por vuestro esfuerzo y también por este esfuerzo de democracia directa que significa este Congreso. Te deseo, en este nuevo mandato de cinco años, cinco años, eres un chaval, tienes mucho tiempo por delante, que sea muy fructífero, no solamente para tu organización, que sin duda lo será, sino fundamentalmente por extensión, para el campo de Castilla y León y para sus protagonistas, los agricultores y ganaderos, las agricultoras, las ganaderas y para todos los habitantes de nuestro medio rural. Por todo ello, muchas gracias una vez más por haberme soportado durante estos breves minutos. Muchas gracias.